¡Más que nada! Y la gente que no va vía agencia de viaje y no tiene toda la información, ¿cómo puede acceder a qué va a necesitar para no tener problemas? Sí, muchos de nuestros compatriotas lo están haciendo en sus vehículos particulares. Por eso recurrimos a la gente de Asatur para que nos relate un poco cuáles son las exigencias que se están solicitando, sobre todo en Brasil, que es uno de los destinos predilectos por nuestros compatriotas. Es el punto donde están llegando muchos paraguayos a vacacionar para tener en cuenta en cuanto a lo que exigen las autoridades. Y tenemos unas placas al respecto para diferenciar un poco cómo es la cuestión. Si uno va por vía terrestre o lo hace por vía aérea. Podemos hacer una especie de recuento. Si uno va a Brasil por tierra, certificado de vacunación contra el COVID-19, más el certificado de vacunación fiebre amarilla, que es otro de los puntos que exigen allí en el vecino país. Si lo va a hacer por vía aérea, certificado de vacunación, también certificado de vacunación contra la fibra amarilla, análisis de PCR y para el regreso la cuestión del antígeno o PCR para ingresar al país a tener en cuenta también eso en los costos de la gente. Y para ingresar al país también se va a solicitarle a la persona la declaración jurada y para los países fuera del Mercosur, si uno está volviendo a los países fuera del Mercosur, se requieren también al regreso una cuarentena de cinco días y el análisis de PCR en ese número de días. Teniendo en cuenta el día en que se hizo la última toma en el otro país en donde estuvo y a partir de allí hacer el recuento de los siguientes cinco días ya en nuestro país para solicitar la segunda toma de PCR y allí confirmar que efectivamente no se está incubando, no se está atravesando por el estadio de la enfermedad. Es sobre lo que se conversó con Carlos Cardoso, que es el presidente de Asatú. Es importante aclarar en el caso diferenciar irnos vía terrestre o vía aérea, ¿verdad? Comenzamos por la vía más usual que es la vía terrestre. Para ingresar al Brasil necesitamos llevar el certificado de vacunación con la dosis ya completa contra el COVID y además el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. En el caso de vía aérea, a estos requisitos recién mencionados se le suma el test de PCR. Netamente esa documentación para viajar al Brasil, Freddy. Ahora, me quiero ir a Estados Unidos, Europa, Caribe, ¿qué tengo que llevar? Lo principal es qué destino, ¿verdad? En Europa principalmente está aún, algunos países aún se encuentran cerrados, ¿verdad? Por eso es importante aclarar el más usual que es España. Necesitamos llevar el certificado de vacunación, así también Estados Unidos, precisa, el certificado de documentación y un test de PCR. ¿Caribe? Caribe, lo que es los destinos más usuales para el paraguayo, que es Cancún, México, Punta Cana, República Dominicana, está bastante abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!